Vamos entonces con un videíto de corte filosófico, filológico, existencial y que tiene que ver con remitirse al remanso de la lectura, ¿ok? La lectura es un acopio en el que solemos descansar, ¿ok? El problema es que muchas veces pensamos que la lectura termina no solamente adhiriéndose a nosotros sino que termina formando parte de nuestro ADN, ¿ok? Y cuando yo escucho a una persona dar cuenta de un fenómeno, ¿ok? De un incidente o describir un escenario, ¿ok? O manifestarse a propósito de una serie de eventos, ¿ok? Generalmente, generalmente, termina emergiendo la lectura de la que viene en Premunidos, ¿ok? Y están los que cuando hablan dan cuenta de autores Yo sospecho mucho de una persona que da cuenta de autores cuando habla Porque entonces se están agarrando de un lazo, ¿ok? Del que se terminan colgando Y que nada tiene que ver con su estructura de pensamiento Es decir, cuando yo escucho a una persona que se le formula una pregunta o cuando está desarrollando un monólogo Y empiezo a dar cuenta de autores Y da cuenta de uno, de un segundo, de un tercero, de un cuarto, de un quinto, de un sexto Yo empiezo a dudar De cuál es su verdadera filosofía de pensamiento, ¿ok? Yo puedo pensar muchas cosas Yo puedo creer en muchas cosas Yo puedo incluso postular muchas cosas El tema es que Existe un estilo de vida El estilo de vida Tu estilo de vida Va a dar cuenta De los criterios que tú formulas ante la gente Hasta el momento no nos podemos comunicar Lingüísticamente Con los animales Y recibir un feedback Sí, puede haber un animalito Te puede responder A partir de un comportamiento, obviamente Pero me refiero en términos lingüísticos Los loritos hablan un poquito Es cierto Ah, no sé Todavía no hemos logrado dialogar Preguntarle a un lorito ¿Qué te pareció el poema 20 de Neruda? No sé, no sé Cosas por el estilo, ¿ok? Es un poquito difícil que te responda Por ahí repite Repite lo que escuchó 150.000 veces Pero todavía no ha acontecido Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? Cuando escuchamos a una persona Dar cuenta ¿Ok? De una impresión que tuviera Al respecto de un fenómeno Y se remite a demasiados autores Y uno termina diciendo ¿Pero qué es lo que piensas? Porque no importa lo que pienses Lo que sí importa es cómo actúes ¿Qué es lo que está sucediendo con tu vida? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Ok? Es más importante para mí Cuando escucho a una persona hablar Es más o menos De alguna manera Premonitoria Prever Prever Hacia dónde se dirige esta persona Cuando tú logras De alguna manera Anticipar Hacia dónde se dirige una persona Tú puedes llegar A tomar una determinación En lo que respecta Si esta persona Te favorece Dentro de tu entorno O podrías tener Un acercamiento Mucho más íntimo En el caso Por ejemplo Vamos a suponer Que uno fuera soltero Si Cuando escucho Escuchas hablar A una señorita ¿Ok? Y en su discurso Empiezan a trashuntar ¿Ok? Criterios Que nada tienen que ver contigo Esos criterios Más adelante Se hacen Unos enormes criterios Que De un postulado O de una idea Pasan a un concepto De un concepto Pasan a una hipótesis Y de una hipótesis Termina formando Una teoría Que finalmente Se desarrolla En un comportamiento De esta persona Que es completamente Contrario a ti Y entonces Tú terminas Formulándote La siguiente pregunta ¿Qué mierda O acá? ¿En qué momento Me metí con esta persona? Yo soy una persona Muy jodida ¿Ok? Yo cuando he tenido Que decirle a alguien Creo que no podemos Continuar Creo que no nos podemos Seguir viendo Se lo he dicho De una forma muy Drástica ¿Ok? Creo que este es el momento De que cada uno Tome Un camino diferente Creo que Tú y yo No podemos Continuar juntos Por las siguientes razones Punto No te tengo que explicar más Es lo mejor para ti Es lo mejor para mí El tiempo a mí Me dio la razón Era lo mejor Para los dos El tiempo a mí Me dio la razón Era lo mejor Para los dos Porque la conducta De esta persona Y mi conducta Eran completamente Diferentes Cuando escucho A un muchachito Por ejemplo O a una muchachita Hablar En términos políticos Y te dicen Porque sí Porque el socialismo Porque Porque el comunismo Porque la derecha Las izquierdas Las izquierdas Las derechas Yo no entiendo nada de eso ¿Ok? Pero la gente habla En esos términos Yo los empiezo a observar Y después Este criterio Que está muy en boga El criterio libertario Del que yo tengo Fuertes tendencias ¿Ok? Pero porque son parte De mi estilo de vida De mi estilo de vida Yo puedo decir Yo pienso de esa manera Porque ese es mi estilo de vida Y además Porque soy un viejo de mierda Que ya lo puedo demostrar Ese es mi estilo de vida Esa es mi forma Mi forma de entender El mundo Pero cuando escucho Un muchachito Hablar de tendencias libertarias O decir Yo soy libertario Yo soy comunista Yo soy socialista Yo soy centro de derecha Tú no eres un carajo Loco Tú no eres un carajo Te estás formando Puedes tener un interés Por esa corriente Puedes tener inquietudes Te puede llamar la atención Puedes tener una inclinación Una inclinación Hacia esa tendencia Pero tú no eres comunista Tú no eres libertario Porque el día que te pongan La zanahoria enfrente El día que te llamen Por teléfono Y te digan Loco hay un puesto en Nabisco O en la Pepsi O en la Shell Pero yo soy comunista ¿Cómo voy a decir Sí, sí, yo soy comunista? Ahí te quiero ver Te lo digo Tengo 55 años Loco Lo he visto Lo he visto en tanta gente He conocido gente Loco Que eran morochitos Incluso gente Con fuertes rasgos indígenas Y que solamente Con el paso del tiempo Solamente le gustaban Las mujeres rubias Y tuvieron que viajar a Europa Para casarse Con mujeres rubias Y entonces ¿Dónde está esa? Porque defendían Defendían Este Todos los movimientos sociales Y esto y lo otro Pero en realidad Ese no era tu estilo de vida Loco Porque yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo perfectamente de ti Loco Estas dos o tres personas Eligieron mujeres europeas Europeas De países arios No los voy a mencionar ¿Quién eres, loco? ¿Quién eres? ¿Quién te acusa a ser? ¿Quién eres? Ahí está el tema O tú eres la oportunidad Tú eres la oportunidad Tengo este trabajito En este banco Me pagan un determinado salario Yo soy esa persona Yo soy la persona Que puede reunir El gasto del dinero Que percibo cada 30 días Cada 15 días Cada semana Como te pagas No importa Y entonces eres una persona Mucho más práctica Porque Si no te acusas nada Es mejor Es mejor Porque entonces vives Una vida Producto De tu subsistencia Yo prefiero Yo prefiero a ese sujeto Que vive producto De su subsistencia A un sujeto Que se acuse algo Que en el fondo No es He conocido Gente que se acusaba Comunista Y eran de clase media alta Ojo, eh Comunistas Terminaron Terminaron viviendo En Francia Trabajando para Grandes compañías Informáticas No lo pueden entender Ganando No millones de dólares Pero fortísimas Cantidades de dinero Anual Tienen una vida De la puta madre Pero se acusaban Comunistas Entonces yo digo Puta madre ¿Para qué mierda? Hablaste tanta estupidez Si ese no era Tu estilo de vida Yo soy esto Yo soy lo otro Conocí otro que Este es una locura Realmente Una locura Yo vivía en la Argentina Este En uno de mis retornos A Lima Este Me presenta Una persona Que curiosamente Este Tenía Tenía una inclinación Sobre Por grupos terroristas Que era una cosa Muy rara Una cosa muy rara Que yo no la entendía Por supuesto ¿No? Y un día Este Había que recoger Una guitarra Había que No me acuerdo Qué cosa Algo por el estilo Algo por el estilo Y me encuentro Con un cartel Tupamaru Tupamaru Una cosa por el estilo En su habitación Y digo Puta madre Este es comunista Este es terrorista Pero su estilo de vida Era completamente diferente Y después terminó Y después terminó No sé En Europa En diferentes países Era un muy buen muchacho Ojo Era muy buen corazón Muy buena familia Pero tenía Pero tenía esas inclinaciones Entonces yo me pongo a pensar Pasaron los años Pasaron los lustros Las décadas Uno se va haciendo viejo Me llené Me llené de canas Y empiezo a observar A la gente Y el mejor criterio Que yo encuentro Es el criterio De la supervivencia Yo sobrevivo Pero no me acuso Ninguna de esas mierdas Porque en el primer momento En que te empiezas a acusar Yo soy esto Yo soy lo otro ¿Qué mierda eres, loco? Yo no tengo ningún problema, loco En salir chupando ¿Qué mierda? Yo soy esa persona, ven ¿Qué te voy a mentir, loco? Chupo dos, tres veces por semana Chupo poco Como mucho cuatro cervezas Cuatro cervezas no te van a liquidar Yo no soy del Opus Dei Yo no soy marianista Yo no soy ninguno de esas mierdas, loco Carmelita Yo no soy nada de eso ¿Qué mierda? Yo no tengo que vender una imagen Los escucho hablar Y se ponen a dar cuenta de libros Por ahí muéstrame lo que estás leyendo Eso es otra cosa Yo leo esto Pero te pones a hablar Y empiezas a hablar de Descartes Y empiezas a hablar de esto ¿Qué mierda, loco? ¿Por qué no me dices lo que tú piensas? Dime lo que tú piensas La gente se asustaba cuando yo decía Tengo un odio de la puta madre Y soy una persona vengativa Loco, prefiero decir la verdad, ven Prefiero decir la verdad Yo soy esa persona ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Conóceme tal cual, loco Yo soy esa persona Soy una mierda Soy un cerdo Yo sé que soy un cerdo Siempre he sido un cerdo ¿Qué mierda? Con ese problema El tema es que le hagas daño A terceras personas Ese es el problema Si le haces daño A terceras personas Ahí cambia todo A mí me pasa mucho En las compañías Para las que he trabajado Rápidamente se dan cuenta Con este no Con este no Cuidado con este Este es jodido Porque yo le paro el buque Al primero que se me ponga Yo le paro el buque Inmediatamente Y a mí me han costado trabajos Y yo me he tenido que tirar abajo Dos o tres administraciones Hace poquito casi me tiré una No la administración completa Pero Me lo sí Pero dije No, no me quiero reventar No, no, no No quiero más mierda No, no Tienes que saber, loco Si vas a dar cuenta De un autor Nunca me van a escuchar a mí Decir Porque fulano dijo Porque No, no Yo les voy a enseñar Los libros que leo Esa es mi lectura Ni me acuerdo Ay Puedo haber leído 150 mil Ni me acuerdo Si los leí Sí, sí Lo recuerdo ¿De qué se trataba el libro? Qué mierda No me acuerdo Y lo leí Lo leí De una sentada De repente Dando cuenta De autores ¿Qué cosa es un autor? ¿Qué va a ser un autor por ti, loco? ¿Qué mierda va a ser un autor? No va a ser nada por ti ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú piensas? Y lo llevas a la acción ¿Cómo vives? No existe yo pienso Te lo metes al culo, loco Tú no piensas un carajo Tú no eres nadie ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo reaccionas ante las necesidades de los demás? No como te llenas la panza ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo contribuyes a la comunidad? Ese eres tú Ese eres tú No, no, no Lo que pasa es que yo leí Descartes ¿Qué mierda, Descartes? ¿Qué mierda, loco? ¿Quién eres tú? Es por eso que yo veo que muy poca gente puede Edificar una suerte de propuesta filosófica personal Porque claro, si estás adherido a determinado autor A fulano, a mengano, a sultano Termina siendo nadie Es que termina siendo nadie Pero ¿Quién soy, loco? ¿Quién soy? Yo los leo Leo todo el día Leo todo el día Pero no soy ninguno de esos hijos de puta La paso muy bien La paso bomba, loco La paso bomba, bomba Es una cosa increíble La lectura a mí me llena de emoción Sí, eventualmente puedo mencionar un autor Betra Rassel Betra Rassel es una cosa increíble Lo puedo mencionar Porque es un sujeto que me quiebra Leo Betra Rassel y me quiebro, loco Me quiebro Leerlo es una cosa increíble Un lore inglés Filósofo History of Western Civilization Un autor de la puta madre, loco Una cosa increíble Sí, hay veces que puedo mencionar un autor Betra Rassel Pero es una cosa brutal Brutal Pero no pasó de eso, loco La Biblia la menciono siempre La Biblia la menciono siempre Pero no pasó de eso, loco ¿Les voy a mostrar mis libros? Sí Sí se los voy a mostrar Pero en mi discurso nunca van a escuchar ¿Por qué? Porque Platón dijo Porque Platón escribió Porque Descartes dijo ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda lo que dijeron! Si lo leíste, bien ¿Qué recogiste? ¿Qué recogiste? No importa ¿Cómo vives? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? Ahí está el tema ¿Cómo respondes Ante los obstáculos de la vida? La vida te... Tengo un problema en este momento Con la caja de cambios de mi Ford Ranger La primera evaluación fueron 1.465 dólares Si es que era toda la transmisión manual La segunda era un poquito menor No, perdón La segunda era peor Era 1.465 si se trataba del embrague 4.000 dólares 3.500 a 4.000 si se trataba de la transmisión completa manual Que ya no se produce en Estados Unidos Había que ir a recuperarla de un rastro Es un lugar... Es un cementerio de automóviles Y gracias a Dios recibo una llamada de Midway Ford Yo solamente lo llevo a la Ford Y me dicen que no Miguel Que es una válvula que está liqueando Liqueando quiere decir que está perdiendo el fluido Y así que serían solamente 4.467 dólares Gracias a Dios No es mucha guita Es guita Pero no es mucha guita A los 1.500 que tenía que pagar inicialmente Eso me duele Me afecta Me afecta Es dinero Pero es parte de mi estilo de vida Yo vivo una vida discreta Podría tener una Ford Ranger del año Del 2022 ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Qué me van a querer más? ¿Que a quién voy a entusiasmar? ¿Que me voy a volver a cazar? ¿Qué cosa? ¿Voy a picar más por la I-95? ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a recoger a mi familia al aeropuerto En una super, este... Pick up del 2022 ¡Qué mierda, loco! Nadie te va a querer más Porque tengas un automóvil del año Eso es lo que la gente piensa Una rascada de huevos, loco Recógeme que todo lo que necesito Que me recoges Y que después me devuelves al aeropuerto ¿Qué mierda con tu camioneta? Loco Por favor Por favor Sí es buena la lectura Es buena, es buena Pero yo escucho que la gente se pone a hablar Y a dar cuenta de que yo leí Fulano, a mentir ¿Qué mierda? ¿Cuál es tu estilo de vida, loco? ¿Que yo soy socialdemócrata? ¿Que yo soy centroizquierda? ¿Que yo soy de izquierdas? ¿Que yo soy de derechas? ¿Qué mierda, loco? Si no eres un carajo Que te llame la Pepsi para que veas Y que te ofrezcan el cargo de jefe de ventas ¿Cómo te vas corriendo? ¿Que yo era comunista? ¿Que tú eres libertario? A mí me la vas a vender No, loco El ser humano El ser humano Tiende y apunta a lo que más le conviene ¿Dónde está mi beneficio personal? ¿Dónde está mi... Sí, yo conocí gente muy adusta Muy estoica Que se mantuvieron en su línea ¿Ok? Yo los he conocido Dos o tres en toda mi vida Y que realmente vivieron la vida Que predicaban Los he conocido Dos o tres en toda mi puta vida Tengo 55 años No sé cuánta gente habré conocido Dos o tres en toda mi puta vida Contados Gracias a Dios Tengo cinco dedos en esta mano Cinco dedos en la otra mano Contados con los dedos de la mano Gente que realmente Que realmente Ascribía a la propuesta filosófica de vida Que promovían Dos o tres personas En toda mi puta vida En toda mi puta vida La gente me decía Cuando era jovencito Hoy escuchas esa música Cuando crezcas Nunca más vas a volver A escuchar esa música Vas a escuchar otras cosas La misma música, loco Nunca cambié La misma música Me encanta Me encanta el punk Y el new wave El hard rock Odiaba a Jess Y odiaba a Dajú Siendo muy jovencito Hoy los odio más Así decírtelo Hoy los odio más Música de mierda Música de mierda Música de mierda ¿Por qué sales chupando, Miguel? Porque yo soy esa persona, loco Porque yo soy esa persona ¿Por qué hablas de Dios? Si a Dios Es un tema que no nos interesa, loco Cuando hablas de Dios, Miguel Nos rascamos los huevos A mí sí me interesa Me interesa demasiado, loco Porque tengo negociaciones Con este flaco ¿Y qué mierda le voy a decir El día que me muera? Ahí tengo un serio problema, ¿ok? Que por lo menos a mí me atormenta Uy, qué linda chica Miren eso Miren lo que es eso Anyway Sí, soy un cerdo Yo sé que soy un cerdo Siempre lo he sido La gente nunca cambia Yo siempre lo digo La gente nunca cambia, loco Pero está bien ¿Para qué vas a cambiarlo? ¿Para qué vas a cambiarlo? Trabajé 11 años como psicólogo En dos clínicas psiquiátricas En South Miami Fui manager, gerente de ¡Qué mierda! Gané mucho dinero Trabajé en el momento más agudo Trabajé con 75 locos 75 locos Sí, mejoré a dos o tres Todos de la cabeza, loco Ninguno cambió Ninguno cambió Sí, uno que otro se mejoró La gente no cambia, loco Menos una persona que tenga Trastornos mentales, obviamente Uno que otro mejoró Uno que otro Acá el Estado americano Te lo regala todo, ¿ok? De modo que es muy fácil Seguir viviendo la vida Que vives de loco Porque el Estado americano Te lo cubre todo Si te cubren todo Imagínense ustedes Te vuelve más loco Para que te dé más plata Y acá estamos en la Florida En la Florida Un loco recibe ¿Cuánto? 54 mil, 55 mil, 60 mil dólares anuales Un loco en Nueva York Recibe 250 mil dólares 220 mil, 180 mil dólares anuales Para vivienda Para trabajo Medicina sobre todo Que es lo más caro Yo soy esto Yo soy loco ¡Qué mierda! No eres un carajo, loco No eres un carajo Quítate esa mierda de la cabeza No eres un carajo Miren lo que va a pasar ahora Con este Pedro Castillo En el Perú Eso va a ser un horror Un país en neutro Eso va a ser un país En los próximos cinco años El Perú va a ir neutro Neutro No va a crecer un carajo Anyway Yo soy esto Yo soy lo otro Yo soy socialista Yo soy libertario Yo soy libertario Tú eres Tú sabes lo que tú eres, loco Por la plata baile el mono Tú eres el invitado De esa fiesta Donde te toca bailar con el monito Por la plata baile el mono Dice Ahí vas a estar, loco Ahí vas a estar Quítate esa idea de la cabeza De que tú eres esto Tú eres lo otro Tú eres donde esté la plata, loco Donde puedas sobrevivir Yo he hablado mucho Sobre la supervivencia Tú eres donde te den de comer Eso es lo que eres Ahí donde te den de comer Ahí vas a estar No es que yo soy No, tú no eres nada, loco Espérate que te llamen de la Pepsi De la Shell De la Nabisco Te estamos esperando Por una entrevista De jefe de ventas Jefe de producto Eso es lo que eres Eso es lo que eres, loco Eso es lo que eres Eso es lo que eres No que yo tengo No, 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 no Quítate esa mierda de la cabeza, loco Tú eres eso Tú eres La urgencia de tu necesidad El fenotipo La fisonomía Y estamos hablando de términos estéticos acá Y tu biotipo están determinados Por las necesidades y la emergencia de tu vida ¿Por qué? Porque vas a mostrar una actitud Ante la resolución de tu necesidad El día que te llame la Pepsi Y te diga Te contratamos de jefe de producto Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Tú que decías que eras comunista Centro izquierda Socialista Libertario Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver cuando te entre la plata A tu cuenta bancaria En tu primer cheque En tu primer pago No sé cómo se dice en Sudamérica Acá se dice cheque Ahí te quiero ver No, 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 no Tú no eres nada, loco Tú eres parte de la fiesta del monito Por la plata baile el mono, loco Por la plata baile el mono Lo veo a Besos Lo veo a A Musk Lo veo ahora a Branson Que se metió un clavado ahí en el espacio Me chupo un huevo, loco Qué mierda Está bien A quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga ¿Te sientes menor? ¿Te sientes menos que esa gente? Por lo menos Richard Branson la pasa bomba La pasa de la puta madre Elon Musk también Y Jeff Bezos, no sé No sé, lo noto nervioso No lo noto tan feliz No lo noto tan feliz como Richard Branson Como Como Elon Musk Tienen toda la guita del mundo Estos persiguieron un sueño Obvio Estos sí que persiguieron un sueño Estos son entrepreneurs de verdad Estos sí persiguieron un sueño Estos sí pueden decir Puta, yo soy eso Sí lo pueden decir Lo pueden decir Lo pueden decir porque es real Ese es su estilo de vida Eso es su estilo de vida Pero a los demás nos toca Pretender Porque Platón dijo Platón generalmente hablaba a través de Sócrates Que era uno de sus personajes Tantos autores, loco Yo no me acuerdo de nada de lo que leí De nada Ni siquiera me acuerdo los nombres Leo tanto que no me acuerdo de nada Sí, sí Me menciona un autor, una autora Sí, sí, creo que lo leí Le digo Qué mierda La idea es que Vas incorporando conocimiento Vas incorporando conocimiento Ese conocimiento que vas incorporando Lo que está generando es Una suerte de incertidumbre En los criterios que tú ya tienes Esa incertidumbre es confrontada Por hipótesis fundacionales Que rigen tu vida Y entonces o tú lo incorporas O tú lo rechazas Hace no mucho tiempo me tocó leer a Ayn Rand Una mujer soviética De la ex Unión Soviética Que terminó en Estados Unidos Muy vinculada al arte Es uno de los pilares Del socialismo Del comunismo soviético Muy vinculada al arte Terminó en Nueva York Y la leí La leí La leí Incorporé todo ese conocimiento Pero lo rechacé Lo rechacé porque no es para mí Para mí eso es pancomierda Leo a muchos liberales Los leo Pero sigue siendo pancomierda Los leo porque es interesante leerlos Pero es pancomierda Es pancomierda Los conozco a todos Pero es pancomierda El tema es cómo vives El tema es cómo vives ¿Cuál es tu vida, loco? ¿Cuál es tu vida? Mi vida pasa por un six-pack ¿Qué mierda? Eso es todo lo que lograste, Miguel Un six-pack Ahí encontré la felicidad, loco ¿Dónde la encontraste tú? Yo encontré la felicidad En la lectura de la Biblia Y un six-pack ¿Dónde encontraste tú la felicidad? No me digas una pelotudez, loco Que yo la encontré En la familia No, no, no No me digas eso, loco No, eso no Eso no Eso no Eso no Yo soy comunista Yo soy libertario Puta madre Los comunistas cubanos Viven de la puta madre Tienen una vida alucinante Loco Una vida Es una vida increíble La vida que tienen Los comunistas en Cuba Una vida de privilegios Son unos señores No No digan nada No, cuidado Aparecen los chivateros Chivatero es un concepto Que mucha gente Ustedes de Latinoamérica No conocen Es un concepto Netamente cubano Es el que acusa Es el que transmite Una información En detrimento de otro grupo Tienen una vida De la puta madre De la puta madre La vida que tiene La vida que tiene La elite venezolana En este momento Una vida de la puta madre Eso es el comunismo El comunismo Es clausurar La vida de terceros En favor De tu vida personal La de tu familia Y los tuyos Eso es el comunismo No es otra cosa Que eso Es controlar A terceras personas Para favorecer A los tuyos Matemática pura Se ponen a hablar De Keynes Yo no sé Economía No me interesa Tampoco el tema Pero si se de oferta Las necesidades de la gente Cuando uno da cuenta De determinados autores No puedes elaborar Tu propio pensamiento Es por eso Que muy pocas sociedades Comunidades Colectividades Sacan sus propios Autores O gente que tenga Un pensamiento Epistemológico pesado Eso me gusta mucho a mi De la comunidad judía De Estados Unidos De New Jersey De Nueva York Siempre están De Massachusetts también Siempre están apareciendo Pensadores Que tienen su propio criterio Por supuesto Son profesores de Harvard De Stanford De MIT De Columbia De Princeton De Yale De esas grandes universidades ¿Ok? Pero tienen un Un pensamiento propio Una epistemología propia Claro En un país Muy desarrollado Como Estados Unidos ¿Ok? País desarrollado Quiere decir Que tienes un ejército De la puta madre En capacidad de liquidar A cualquiera Eso significa desarrollo Para mi por lo menos ¿Ok? Yo pienso esto Yo pienso Tú no piensas nada Loco No piensas un carajo ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? Ese es el problema Ese es el tema ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué vida tienes? Esa tiene que ser Tu presentación ¿Cuál es tu vida? Loco ¿De qué se trata tu vida? Es un reto Esta mierda Es un reto Es un reto De los 30 A los 45 Hay que pelearla Pero como Como loco Porque De alguna manera Va cimentando Lo que va a ser Lo que viene después Yo no estaría acá Si no lo hubiera peleado En ese momento Había que pelearla Había que pelearla A los codazos A los escupitajos A mí me tocó Pelearla Entre boricuas Entre cubanos Entre dominicanos Que son unos hijos de puta Los tres que mencioné Son gente bien difícil Son gente bien difícil Muy difícil Son unos hijos de puta Como yo soy un hijo de puta Todos somos unos hijos de puta Pero es jodido Entre basuras Imagínense ustedes Encontrarnos De cada basura Ni les digo Los colombianos Los venezolanos Gente jodida También Tocó muy poco Trabajar con mexicanos Los mexicanos Están del otro lado Están en California En New Mexico Arizona Texas No están tanto por acá A los codazos Loco ¿Quién es mejor? Ninguno es mejor Ninguno es mejor Ninguno es mejor Pero no te puedes acusar Algo que no eres No te puedes acusar No puedes decir Yo soy socialista Yo soy libertario Yo soy comunista Si en el fondo No lo eres Si no lo eres No lo eres Que mierda loco No lo eres Se acabó No lo eres No lo eres Porque ese no es tu estilo de vida Ese no es tu estilo de vida ¿Cuál es tu estilo de vida? Eso es lo que tú eres Tu estilo de vida Da cuenta de quién eres tú Tu estilo de vida Tu estilo de vida Tu estilo de vida Tu estilo de vida Es lo que da cuenta De quién mierda eres tú Yo soy Miguel El Southwich Royal Ya regresa con otro video Un sol de la puta madre